Existe una teoría intrigante que sugiere que los pulpos podrían tener un origen extraterrestre. Veamos los resultados de investigaciones reales que respaldan esta idea. Hace aproximadamente 540 millones de años, un meteorito que contenía un virus estelar impactó en la Tierra. Este virus se propagó rápidamente en todo el sistema marino global, dando lugar a mutaciones en las formas de vida preexistentes en ese periodo. Antes de continuar no olvides unirte a nuestra comunidad en Twitch, link en mi perfil. Estos organismos mutados evolucionaron con el tiempo para convertirse en lo que hoy conocemos como pulpos. La fascinante base de esta teoría se encuentra en la complejidad de los pulpos como seres vivos. Carecen de pulmones y huesos, y pueden poseer hasta nueve cerebros. Sus fibras nerviosas están distribuidas por todo su cuerpo, lo que implica que cada célula podría tener su propia toma de decisiones. Los pulpos también exhiben asombrosas habilidades, como la capacidad de cambiar rápidamente el color de su cuerpo para camuflarse instantáneamente. Además, demuestran una destreza extremadamente extraña pero sumamente inteligente a limitar de manera perfecta la forma de otros organismos marinos a su alrededor.